¡Buenos a todos, picores y que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa donde vas a ponerte el día de toda la historia del culturismo. Antes de empezar el vídeo, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que sumamos subamos un vídeo, te llegue una notificación y estés al corriente siempre. Y antes que nada también os quiero decir que si os vais a la descripción del vídeo vais a ver de qué vamos a hablar en según qué tramos del vídeo y en qué duración y cuánta duración va a durar aquellos temas de los que hablemos para que solo veáis las partes que os interesen si no queréis ver el vídeo completo. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar que el programa de hoy viene cargadito y vamos con la sección de noticias. Aquí empezamos con las noticias de que King Angel, ¿vale? o King Angel, como lo queréis decir King Angel, ¿vale? Nuestro mensaje físico español pro, que hasta ahora estaba a las manos de Frank Spinn, va a empezar a trabajar con Giuseppe Romano, el italiano, y desde su canal de YouTube él dio una explicación en cuanto a que con Frank sí que se estaban obcecando un poco en burcar cada vez más tamaño, más tamaño, se estaban dejando un poco llevar por eso, pero King dice que estaba viendo los atletas de Giuseppe Romano y veía que era realmente esa línea la que él quería realmente perseguir para el mens y era la que seguramente él considera que Giuseppe Romano puede proporcionarle a su físico, con lo cual deseamos lo mejor, un platito, es lo que tiene que acabar de comer, perdonad. Y nada, vamos a desearle la mayor de las suertes y que realmente consiga esa línea que burca y la posición que merece como mens físico. Bueno, esta semana ha sido el cumpleaños de Dorian Yates, el 6 veces en Víctor Olimpia, 59 tacos, así que nada, le deseamos lo mejor a nuestro Dorian y que esté un añito más ahí con nosotros. Bueno, esto es más una curiosidad, una polémica que se ha dicho esta semana, en el canal de Roboros Pedales de MecaCulturismo y Fitness TV, lo podéis ver un poquito más en profundidad, y es que tanto Chris Bumstead, campeón de la categoría clásica ahora mismo en Víctor Olimpia, que le ha arrebatado el trono a Brion Gansley, ha dicho que Brion debería pasarse a la categoría 212 libras, como diciendo que ya no va a ser competitivo más en Clásic y más a su edad que tiene 41 años. Sean Ray, que es uno de los más reputados ahora mismo comentaristas y analistas del culturismo a nivel internacional, también se le ha dado la razón a Chris Bumstead y ha dicho que, si realmente quiere seguir compitiendo, debería plantearse dar ese salto a la categoría 212 libras, porque como que en Clásic ya no va a reclamar más su título. Así que bueno, eso, lo dejo ahí, ¿vale? Ya veremos, de momento no se ha confirmado nada y Brion sigue en la categoría abierta. Aquí tenemos a Jeremy Buendía, que ya ha empezado a ponerse manos a la obra de cara a la recuperación en esas hernias que tenía tanto a nivel cervical como a nivel discal, y aquí le tenemos en pleno proceso de cirugía, y bueno, esperemos que salga todo bien y poquito a poco, que vuelva a dar guerrita en las competiciones, si todo sale bien. Bueno, vamos con los resultados de los dos Pro Shows Men's Physique que ha habido este fin de semana anterior, pasado, ¿vale? El Wasatch Warriors Pro, por una parte. Aquí tenemos a lo que sería el Top 5. El ganador Corey Morris, que por fin creo que se ha hecho justicia en esta categoría después del último campeonato, el Houston Tournament of Champions. Erin Banks, que vuelve a repetir el segundo, en Houston también fue el segundo. Josh Brown, que ha sido tercero. Rodríguez Chesnier, que ha sido cuarto. Y en este caso, Ashley Patillo, que también ha sido por quinta posición. Vamos a ver unas cuantas fotos, ¿vale? Esto sería del primer llamado. Teníamos el Top 4 aquí, principalmente, ¿vale? En diferentes momentos de la competición. Y bueno, aquí también tenemos otra línea de competidores, junto con Abdel Abdel Gail, que fue también tercero en Hurton. ¿De acuerdo? Ahí lo teníamos que también quedó cerquita de ese Top 5. Aquí tenemos a esa lucha que hubo entre Erin Banks y Corey Morris por el Top 2, que le estuvieron ahí posando durante varios minutos ahí a los dos en una última comparativa para decidirse. Y este es el físico del campeón, Corey Morris. Para mí es la línea perfecta, esa amplitud clavitular, esa forma de nube, esa cintura tan fina, esos hombros tan anchos y esa espalda tan amplia, con esa cinturita tan fina, esa descripción media tan bien puerta, ¿vale? Y tan agradable a la abierta. Esto es, para mí, lo que es la línea MERS físico, lo que debería ser. Aquí os dejo más fotos. Estas verticales, a mirad qué cantidad de densidad. Fijaos la espalda baja, los erectores, espinales, el trapecio en todas sus partes, cómo se diferencia. Y fijaos aquí la peculiarización incluso en el dorsal ancho y su separación con el redondo y la cabeza posterior del hombro. La verdad es que brutal el físico que ha amortrado. Aquí tenemos otro feito. El físico que ha amortrado Corey Morris. Aquí le tenemos recibiendo el título. Y ha sido vertial. Además, con esto, sella su participación en el Merset Olimpia de este año, ya que el ganador de cada show, pro show, clasifica directamente al Merset Olimpia, que sí que le tendremos en Merset Olimpia 2021. George Brown, aquí le tenemos también en una toma por aquí. Robert Chesnier, un día antes, tres días antes del campeonato. Y también tenemos aquí a Erin Banks, a un día del campeonato, el que ha quedado como segundo clasificado. Y bueno, aquí tenemos a Corey, que ya, como os digo, ha ganado su clasificación y participación para el Merset Olimpia 2021 por clasificación directa por ganar un pro show. Otro pro show, ¿vale? Ha sido el Merset Contest Legends, el Legend Classic, que ha habido este fin de semana también. Aquí tenemos el top 5, ¿vale? David Storm, la tormenta McNeil, que ha sido el ganador. ¿Vale? Segundo Mike Motif. Aquí tenéis a los, bueno, a los perfiles por si queréis echarles un ojo. Evan Canu, que ha sido tercero. Anthony Smuggers, que también le tenía por ahí en el top 5 mínimo. Y así ha sido, top 4 al final. Y aquí tenemos a Arteleta, que no regula su número, no es a perdonar. Emmanuel 31, no sé, entres en su perfil y le bicháis, ¿vale? Yo lo acabo de descubrir recientemente en este campeonato precisamente. Fotos del top 3. Y la verdad es que ha sido, aquí tenemos a 3 días del campeonato al segundo clasificado. Y también tenemos aquí, el día antes del campeonato, a The Storm McNeil, la tormenta McNeil, haciendo un posing, para que veas también un poco cómo estaba también, por ejemplo, aquí también de espaldas, ya que no se ven las fotos, ¿de acuerdo? Hay muy poquito material de los Mens, me vais a disculpar, pero os puedo traer, o sea, os traigo lo máximo que puedo, y dentro de mis posibilidades. Perdón por el platito de nuevo. Y bueno, aquí os dejo su físico. La verdad es que creo que bastante merecido también el campeonato, una posición bastante justa. Y aquí tenemos a un físico que también compitió en Hurton, ¿vale? Omar Bautista, y que tampoco ha conseguido posicionar muy bien, pero os muestro su físico, que sí que ha salido así, como foto oficial. Y la verdad es que iba muy, muy apretado y muy bien. Yo incluso casi que le habría metido en un top 5. Así que bueno, y ahora vamos a empezar a ver actualizaciones de atletas, ¿vale? Que profesionales, de todas las categorías, Open 212 libras, Classic y Men's Physique, que bien están en su fase de volumen, como estamos viendo aquí, por ejemplo, Derek Lunsford, o Lunsford, categoría 212 libras, o están ya preparándose para diferentes campeonatos. Aquí tenemos a Ahmed Wolff, que se acaba de hacer profesional, y este ha sido en el show en el que se ha hecho profesional, con lo cual es la actualización más reciente que tenemos de él. Y es brutal el físico, Classic Physique, pero además con una línea tremenda, pasmosa, brutal, brutal. Bueno, Charles Curtius, a 16 semanitas del Tampa Pro, aquí le tenemos. Os dejo más fotitos para que le veáis, a ver si puedo y no la lío, porque no me aparece el puntero. Pues nada, no me aparece aquí, esa es, perdón. Bueno, aquí tenéis más fotos. Ya la verdad es que la condición es bastante buena, el culo casi que se ve que ya prácticamente pelado, que para estar a estas alturas y a tantas semanas, pues bastante bien. Tenemos también a Brett Wilkin, que va a hacer su debut en la categoría abierta en el Chicago Pro, en unas 14 semanas aproximadamente. Y aquí tenemos un guest posing, es decir, una exhibición de pose, que ha hecho Patrick Moore en su condición actual, y que ha dado la vuelta al mundo del fitness, en las que se le ha hecho mucha crítica, ¿vale? Ahora mismo está en fase de volumen, recordemos que él está apartado de las competiciones, desde el fiarco, por así decirlo, que tuvo en el Arnold Classic 2020, decidió retirarse de la competición y empezar a ganar masa muscular para realmente que haya una diferencia cuando vuelva de nuevo a competir y haya mejoras que realmente le permitan, pues, seguir avanzando, ya que estaba un poco estancado y no estaba consiguiendo las posiciones que se esperaban de él, precisamente, ¿no? Entonces, aquí os dejo unas fotitos para que veáis su condición actual y a continuación también os voy a enseñar, recordamos que está en fase de volumen y aún así la condición es bastante buena, se le ve bastante limpito para estar en volumen. Y os voy a enseñar también, porque se ha criticado mucho, como digo, si realmente hay mejora o no, hay gente que dice que absolutamente para nada. Y Fernando Arroyo nos trae esta comparativa de su último campeonato, uno de los últimos campeonatos que hizo, frente a su resultado actual para que veáis si, con el estado de forma, ha mejorado. No sé, decidme vosotros qué pensáis. Yo creo que realmente ha mejorado tanto el brazo, ¿vale?, como también la densidad de la espalda, ¿vale? Es difícil verlo porque, claro, cuando tienes el porcentaje de grasa diferente al de competición, compararlo es un poco injurto. No se puede ver realmente las mejoras ahí. Yo pienso que algo de mejora hay, personalmente, a nivel de densidad de la espalda, por ejemplo, como ves, pero realmente creo que no ha sido tanta como a lo mejor podría ser. Pero, hasta que no vuelva a secar y vuelva a subir esa tarima, no lo podremos corroborar. Así que ya veremos, estaremos pendientes. Bueno, tenemos aquí a Fabián, Fabián Larrabia, dándole cañita, sigue preparándose para dar el salto de la categoría clásica, la categoría abierta directamente, entrando como una auténtica y jodida bestia, como veis, tiene unas patas alucinantes. Y ahí lo tenéis entrenando en modo vertia, ¿vale? Fabián Larrabia. Nos ha dejado un par de actualizaciones en diferentes vídeos que ha Herta haciendo a nivel de publicidad Ismael Martínez, el Men's Physique Mexicano. Y os los dejo para aquí para que veáis, pues, nos sirve para ver su actualización a nivel de estado físico y su condición actual, ¿vale? De cara a buscar la clasificación para este año para el Mertero Limpia. Tanto Herta como Herta de un entrenamiento de espalda que ha subido, para que más o menos nos hagamos una idea de cuál es, bueno, más o menos, que creo que es bastante notorio, ¿no? O sea, se ve la condición actual. Así que aquí os lo muestro sin más. Y seguimos adelante con el programa Charles Griffin, que ha estado muy activo esta semana. Y también se ha hablado mucho de él. Y ahora os voy a decir el porqué. Primero os dejo un poquito su condición actual, ¿vale? En teoría, ahora mismo, todavía no está en preparación como tal, sino que está ultimando su fase de volumen para empezar a prepararse, para competir como tal, ¿vale? Y aquí tenemos alguna más, eso es, de sus piernas, que parece que ha implementado buenas mejoras. Y, bueno, parece que Guerra lo está dando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos lo que sería una comparativa si decidiera Charles Griffin de su última competición en Tampa en el año 2020 junto a Hunter Labrada en el Invertero Olimpia 2020, ya que Hunter va a competir, que además ahora vemos el estado físico actual, en el Chicago Pro. Y esto es para que nos hiciéramos una idea si Charles Griffin también decidiera competir en el Chicago Pro. ¿Y por qué digo todo esto? Aquí nuestros colegas de Jules de Best Bodybuilder nos traen esta información, ¿vale? Y Charles ha dicho que es, dependiendo de cómo se vea, va a estar en Tampa, en el Tampa Pro seguro, pero que dependiendo de cómo se vea, a lo mejor también estará compitiendo en Chicago, ¿vale? Así que, bueno, estaremos pendientes y así demostrando de momento. Sabemos que para Tampa le vamos a tener Martin Fitz, que después de su proceso de cirugía, de haber vuelto a la carga y demás, nos muestra su condición actual, aún sin fecha de campeonato, pero está su condición actual en plena fase de volumen. Y seguimos adelante. En este caso vamos a ver a William Martins, el brasileño, a 10 semanas de su debut como pro en el Puerto Rico Pro a las manos de Chris Aceto. Vertial, miradlo bien. Fijaos los hombros, es una pasada. Es una mole y hartar en buena condición para hartar a tantísimas semanas. Creo que si mantiene bien el tamaño, despeja bien la sección media, no sale muy dilatado. Puede dar muchísima guerra, ¿eh? Bueno, y a Invalier. Aquí le tenemos al atleta canadiense de la categoría abierta. 328 kilos, más o menos, gracias a Robert por la información, por hacer la conversión de libras a kilos. Peso muerto, a varias repeticiones, una jodida vertia. Y aquí le tenemos a 17 semanas del Tampa Pro. Se medirá con Chad Rebife, por cierto. Así que, bueno, esta es la condición actual. Se le ve... Yo creo que ha metido carne, ¿eh? Hay que verlo luego en tarima, pero en buena condición, pero parece que ha metido carne. Bueno, tenemos aquí también a nuestro amigo Classy, ¿vale? Tenéis que entrar a su perfil y ésta es un vertazo para ver cómo se ve en competencia. Se ha hecho profesional en los NPC Nationals de Estados Unidos en 2020. Y aquí está preparando su debut como pro, categoría Classic Physique, y esto es en condición actual y lo que nos muestra. Bastante bien, así que, bueno, veremos, porque cuando afine bien la cintura y ya está en punto de competición, se le ve vertial. African Esparta Green, que nos muestra una actualización en un paraje un poco diferente al que nos suele mostrar, ¿vale? Que suele ser siempre en el baño de un gimnasio, pues aquí le tenemos también cargando su debut como pro, Lorín. Y tenemos también aquí a Sam Pierce, ¿vale? Que nos muestra su estado actual en fase de volumen, de momentos en campeonatos confirmados. También tenemos a Dani Karakovich, que le tenemos a 17 semanas de competir en España, anunciado su campeonato en el NPC Europeo de Alicante, ¿vale? Y le tenemos también a las manos de Frank Erpin, cosa que yo no sabía. Joe Maquilla a las manos de Dennis James y Chad Nichols, ¿vale? Aquí le tenemos en su condición actual y también nos da la noticia de que dentro de 14 semanas le tendremos haciendo su debut como en la categoría abierta en el Chicago Pro, ¿vale? Y hablando del Chicago Pro, aquí tenemos la condición actual de Sergio Oliva Jr., que es el principal y firme candidato a llevarse ese campeonato. Aquí le tenemos entrenando un poquito de porra y yo sinceramente estoy aquí por ejemplo en lo que comenta Robert, yo creo que es el principal favorito para ganar y lo va a tener muy difícil otros a lo mejor como Hunter, Labrada, que ahora le veremos también, pero para mí de momento Sergio Oliva Jr. Bueno, James Hollinshed, que vamos a adaptar al final del programa porque en la sección de curiosidades vamos a ver algo muy curioso sobre la redundancia, esta es su condición actual, ahora mismo, fase de volumen, ¿vale? Fuera de temporada y la verdad que ni bastante mal para hartar en 300 libras, ojito, que son casi como 140 kilos o una cosa así, ¿vale? Roberto Martínez, nuestro español Classic Physique, aquí le tenemos a través de su condición actual, de momento no ha confirmado ningún campeonato, pero ahí le tenemos y a ver si con esto es, aquí le tenemos JT Physique, que le tenemos a nueve semanitas del Europa Games en Dallas, categoría Classic Physique, ¿vale? Perdonad por la muerte cerebral que acabo de tener, la glucosa de la comida no me llega bien al cerebro, bueno, y a este hombre parece que le llega bien a los músculos, o sea que de puta madre, Che Sabois, que de momento todavía no ha confirmado campeonato, pero no me extrañaría, por ejemplo, viendo la condición actual, Men's Physique, que se fuese a un New York Pro o algo así, porque, ojo a mí, va peladísimo, tío, es una puta locura, bueno, tenemos a Teole Guerrier a 10 semanas del Puerto Rico Pro, el Puerto Rico Pro también va a tener un nivel curioso, vamos a ver también ahora a otro atleta, que es Andrea Muchila, ¿vale?, el italiano, pero bueno, antes vamos a seguir viendo la actualización que nos deja Teole Guerrier, perdón, en francés, fijaos ya el glúteo ahí, cómo se le vasculariza, cómo se le corta también, la espalda baja ya prácticamente se le empieza a rajar, con lo cual muy bien, muy buena condición para estar al tiempo que está, 10 semanitas del Puerto Rico Pro, la verdad es que ni tan mal, fijaos ahí cómo se le trie, se le parte el pectoral, muy bien, el hombro no está full, 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 a nivel de repelición de glucógeno, pero bastante bien también, fijaos el glúteo aquí, cómo se le corta, ya es una locura, la verdad que muy, muy, muy bien, el brazo también, joder, la sección media ya bastante controladita, bastante metida, con lo cual, muy bien para estar a 10 semanas, le veo muy, muy bien, y aquí vamos a ver la condición de Andrea Muchila, ¿vale?, también el italiano, que le tenemos igual a 10 semanitas del Puerto Rico Pro, y es uno de los firmes que también aspirantes a llevárselo del Puerto Rico Pro, va a tener un nivelazo de la ortía, ojo, bueno, tenemos aquí a Canuli Fit, que tenemos plena fase de volumen, nos muestra su condición, está preparándose de bute como pro, categoría Classic Physique, así que os lo muestro por aquí, sin más, y tenemos aquí una pequeñita actualización de Brandon Curry, para que veamos sus pequeñitos brazos, porque poquito más nos muestra, pero bueno, os lo traigo todo, ya sabéis, Sammy Gannem, categoría Classic Physique, aquí le tenemos, nos muestra cómo van sus ruedas, más o menos, ahora mismo en fuera de temporada, tenemos también a Madelman, que ya prácticamente, lo tenemos a 13 semanas de su primer evento, veremos cuál es, finalmente, y esta es su condición actual, nuestro Classic Physique español, que este año sí que la tenemos que ver en el Mirtro Olimpia, sí o sí, que el año pasado no pudo por problemas de visado, pero el clasificado estuvo, Tommy Clark, que nos muestra su condición actual en el Mets Physique, que después del aparatoso posicionamiento que tuvo en Hurton, en el Hurton Tournament of Champions, como muchos, como Corey Morris, que ha ganado este fin de semana, y Hurton fue, sí, fue duodécimo, o sea, quedó en el puerto 12, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, parece que yo pensaba que iba a competir en estos dos campeonatos de esta semana, pero no lo ha hecho, así que bueno, esa es su condición actual, y ahí le tenemos. Raymond Edmonds, subcampeón del Mirtro Olimpia y anterior Mirtro Olimpia Men's Physique, bastante vacío a nivel de glucógeno, muy fino, le tenemos así a 10 días del Pittsburgh Pro, tal y como habéis visto. Bueno, tenemos también a Piotr Borreki, ¿vale? Que lo tenemos a 12 semanas y media del Portugal Pro, que va a hacer su debut en la categoría 212 libras, se me viene otro jualdito, así que me disculpáis y mientras vais viendo la actualización. Esto de grabar teniendo después de hurto de haber comido no es muy buena idea, pero bueno, aquí le tenemos preparando su debut como pro ya este mismo año, no va a esperar mucho en la categoría 212 libras. Yo lo veo muy bien, le veo muy compacto, o sea, es un tío que tiene muy buena cara, fijaos esa bien, parece que la va a retallar, tío, la sección media muy bien, se acaba de hacer recientemente el Pro, el Petronal muy full, muy, muy bien, sí señor, así que nada, veremos qué nos ofrece. Bueno, a 16 semanitas también del NPC Europea, tenemos a Marius Pich Ribla, es que lo acabo de conocer, me disculpáis, ahí le tenemos categoría Classic Sick y ojito porque va muy bien, igual pega una buena salprosita. Bueno, tenemos a Brian Balsano que le tenemos con esta condición pero realmente no he dicho en qué show va a competir, pero ojito porque está por pegarla, no me extrañaría verle en Indianapolis en el Indie Pro o algo así, ya veremos. Bueno, Brady King que está a 13 semanas y media del Chicago Pro, tiene tiempo bastante todavía para limpiar, para afeitarse el pelo también y de momento, bueno, pues eso, y ojito porque ya os lo he dicho en varios programas y en este también, cuando este tío está pelado y está bien a nivel de condición es otro mundo, es una locura, ya le veréis. Bueno, tenemos también noticias de que Dimitri Borosinte por fin también se aventura a decir en qué campeonatos va a participar este año y va a hacer su debut, bueno, debut, va a empezar o por lo menos su primer campeonato de este año y de esta temporada va a ser en el Pittsburgh Pro y aquí le tenemos a tres semanas, ¿vale? Esta actualización ya para el Pittsburgh Pro quedan como una semanita o así, pues esta actualización es de tres a tres semanas del Pittsburgh Pro, pero simplemente que la ha publicado más recientemente, ¿vale? yo sigo pensando que su hándicap es el tamaño de la proporción que tiene en cuanto a torso frente a la pierna, que la pierna está muy bien, está muy bien desarrollada y todo lo que tú quieras, es un físico bastante simétrico, muy armónico, pero se le va esa proporción y es lo que hace que no puntúe como debería o como podría llegar a puntuar. Pero bueno, él sabrá. A Anguyen, aquí le tenemos también a cinco semanas y media del Cali Pro, que también compitió en el Cali Pro el año pasado, que se llevó Antoine Valian y fue el campeonato que le valió la clasificación para el Mertor Olimpia. Aquí tenemos al coreano, veremos hace años y consigue esa clasificación también para el Mertor Olimpia. Geizir Ternino, que ha empezado su preparación y categoría de 212 libras y no ha dicho show ni nada, pero ha muerto en la alta foto recientemente, así que ahí os lo dejo. Lucas Coelho, que le tenemos también preparando su campeonato para, creo que unas 11 semanas o así, para el Puerto Rico por 10 semanas y aquí le tenemos, que ojito, ojito porque va de loco, de absolutamente de locos. también aquí tenemos a Artes Chapagote, que va a debutar como pro en el Pittsburgh Pro y aquí le tenemos, así, sin más, eso no lo cura, tiene una condición muy buena, veremos de lo que es capaz. Bueno, a 13 semanitas del Chicago Pro, Hunter Labrada, como os comenté, nos muestra otra actualización y os la dejo por aquí, aquí le tenemos haciendo el doble bíceps de frente y ahora si no me equivoco es el side chest, si no recuerdo mal, eso es, y bueno, os dejo por aquí, sé que las luces no son muy buenas, la calidad del vídeo no es muy buena, pero es lo que nos ha mostrado, así que yo os lo traigo. Por aquí Logan Franklin, que tendrá que en algún momento decir qué campeonato va a participar, porque tendrá que buscar la clasificación para el Mértero Olimpia este año y aquí os dejo la condición actual de Hadi Chopan que es alucinante y además un pequeño posting que nos ha dejado con su condición actual también buscando pues ya conseguir su mejor versión para el Mértero Olimpia 2021 de este año, ¿vale? Y ha vuelto a confirmar que ahí estará que va a estar en Estados Unidos con mucho tiempo de antelación para estar allí tranquilo y que no tenga los problemas a nivel de puertas a puntos de retención de líquidos, etcétera, que tuvo el año pasado por la situación tan adversa que tuvo en el Mértero Olimpia y no es así, ojito, porque quedó cuarto con lo cual este año Hadi veremos si no incluso puede pelear muy, muy, muy fuertemente el título y ya os digo, o sea, para mí, de la categoría abierta ahora mismo es mi favorito. Así que ahí os lo dejo, Hadi Chopan es una locura la condición en la que está ahora mismo con tanto tiempo todavía por delante fijaos ahí como los isquios se le diferencian de los cuádriceps la densidad, el look, parece de plástico, tío, es de otro planeta. Veremos, veremos, ha dicho Payne Art de Año. Patrick Johnson que el año pasado tuvo problemas para hacer su debut como pro y aquí le tenemos a su condición actual, de momento no ha dicho campeonatos, pero ahí le tenemos, ¿vale? Y FBB Pro abusador. Me hace mucha gracia, tío, el nickname. Ya tenemos una semanita aquí del Pitchball Pro categoría Classic Physique. El Pitchball Pro también está al caer ya mismo y si antes hablábamos de Prion Ansley, ¿vale? Aquí le tenemos en su condición actual, ¿de acuerdo? En plena fase de volumen que la verdad es que para todo el tiempo que lleva en fase de volumen lo normal es que con el tiempo que lleva ya estuviese bastante gorrino, bastante tapado, con un porcentaje de grasa más elevado de lo que tiene ahora mismo porque la verdad es que él está manteniendo una condición bastante buena para estar en fase de volumen y siendo Prion que se suele poner bastante tocinete, ¿vale? No se pone gordísimo pero se pone bastante tocinete y la verdad es que él está conservando una condición bastante buena en la proporción vertical el Prion Ansley, que os digo. Bueno, tenemos aquí también a Jamie Christian, voy a ir pasando a las poses obligatorias, bueno, esta no es una de las obligatorias pero lo tenemos aquí a 12 semanitas del Portugal Pro y es un firme candidato, creo que ha mejorado las piernas de sobremanera porque fijaos que la proporción es mucho mejor que por ejemplo cuando lo vimos en el British Grand Prix del 2020 que ganó Regan Grimes aquí le tenemos en el Saiches y le veo con mucha mejor proporción y aún así hizo top 5 y creo que de hecho fue no sé si cuarto o tercero ahora mismo no lo recuerdo bien, Jamie Christian, ¿vale? Es una locura y veo que ha ganado mucho en proporción esta 12 semanitas y problemas para secar no tiene porque estas criaturas tienen que comer de hecho lo difícil para él es comer lo que tiene que comer para mantenerse o sea que problemas no va a tener y la condición va a ser inmaculada seguro es una locura que cantidad de carne ha metido en la pierna sí señor ha metido muy buenas mejoras ojito con Jamie Christian este año Jason Lowe que nos muestra también su condición actual a 13 semanitas del Chicago Pro tiene tiempo para limpiar y aunque parezca que no llega luego muy trillado y muy pelado le da tiempo siempre de sobra Antoine Barrián que hablando de términos de comida como veníamos hablando por ejemplo ahora mismo de Jamie Christian este hombre también le está cortando mucho comer vale él le tenemos en 310 libras que son más de 140 kilos aproximadamente y bueno dice que es la parte mala del volumen y que no le gusta como se ve pero que ahora mismo es lo que toca si quieres realmente seguir mejorando ahí le tenemos al canadiense ahí hay Antoine Barrián bueno tenemos también a Jeff Muscle de Colombia que nos muestra su utilización no ha dicho fecha de campeonatos ni nada Classic Physique y hablando de Classic Physique pues también tenemos aquí Active Lourios que tampoco ha dicho nada en cuanto a campeonatos si pretende competir no os ha dicho nada pero aquí le tenemos en plena fase de volumen y esta actualización que nos ha mostrado recientemente así que os la traigo por aquí uno de los fuertes contendientes a ser un Mirtel Olimpia a corto o medio plazo a medio plazo diría bueno tenemos aquí también a The Real Muscle Unit para el Puerto Rico Pro categoría de 212 libras a unas 9 semanas vale os dejo por ahí también su condición actual y también para el Puerto Rico Pro a 10 semanitas tenemos a Trans Strong que no recuerdo su nombre lo acabo de descubrir recientemente así que me vais a perdonar son muchísimos atletas demasiado Damarcon empalmando el Indie Pro con el New York Pro en la misma sección porque hay atletas que comparten ambos campeonatos y van a competir en los dos vale en este caso tenemos el Pro Debut de Da Vinci Fitness vale que le tenemos en categoría Classic Physique debutando en el Indie Pro ya recientemente dentro de unas 2 o 3 semanas aproximadamente según cuando veáis este vídeo Dorian Highwood vale aquí le tenemos también a 3 semanas en esta actualización vale del Indie Pro que cada vez se le ve mejor mucho más fino creo que va a ser la mejor condición que saque en su vida en una tarima harta la fecha y se le ve muy bien la sección media cada vez más despejada más fina más apretada más metida más metido el abdomen menos dilatación con lo cual muy bien los hombros super redondos full full se le ve muy muy bien a Dorian Highwood tío vamos a ver de lo que es capaz de conseguir en el Indie Pro porque la verdad es que pinta bastante bastante show pinta muy bien así que nada ahí os lo dejo eso es vertial vertial la condición que está consiguiendo la criatura madre de dios uuuu fijaos ahí las venas aquí como se le empieza a triar ya fuertemente el glúteo es una locura la densidad de aquí la espalda baja si os fijáis se le ve muy bien a Dorian o sea que ojito porque creo que puede dar un golpe de autoridad aquí le tenemos una actualización más yo le veo muy bien tío le veo muy bien muy si señor muy bien los erratos brutal vertial 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 veremos tengo ganas del Indie Pro y seguimos con Sean Smith porque también tengo muchas ganas de verle vale ha estado muy activo últimamente nos han mostrado autorizaciones este vídeo vale que además ha sacado también unas capturas que os voy a enseñar directamente son de hace bueno a tres semanas en concreto del campeonato vale del Indie Pro con lo cual será una semana semana y media después de que veáis este vídeo vale estas fotos o sea este pequeño clip que estáis viendo pero la verdad es que empiezo a recobrar la fe en que quizá pueda hacer algo bueno en el Indie Pro veremos veremos se le ve bien se le ve muy bien y a ver a ver luego que talentarima pero de momento he vuelto a recobrar la FN no sé había algún subviel que no me terminaba de convencer pero ojito bueno Setman que lo tenemos a dos semanas y media también aquí del Indie Pro categoría abierta en este caso Camilo Díaz también categoría abierta que le tenemos a tres semanitas el colombiano y tenemos aquí también a Mutant Mate que se llama ¿cómo se llama exactamente? no recuerdo su nombre lo conozco por el mote y ya está categoría 212 212 libras aquí le tenemos en su condición actual va a ser la categoría más competitiva en Indianapolis del Indie Pro sin duda Thomas Lenhardt IFBB Pro Lenny también le tenemos aquí a dos semanitas le lleva también Chris Aceto es una locura la 212 libras va a ser una pasada fijaos John G. Wett cómo va también es una locura no tiene piel no tiene piel miradlo no tiene piel ¿dónde tiene piel? o sea no tiene nada fijaos los isquios fijaos los glúteos cómo se le han raspado es una locura es una locura vaya sin piel John G. Wett puede dar un golpe de autoridad en la categoría Derrick Osland que nos muestra también su condición actual y va a ser esto muy competitivo a dos semanitas y media Mohamed Elman que por fin nos muestra pues una actualización y aquí le tenemos a dos semanas y media también del Indie Pro categoría abierta en este caso vamos a ver también ahora unas fotos pero la verdad es que se le ve bastante bien yo no le tengo por estar ante los ganadores ni muchísimo menos pero chique igual se puede colar en ese top 5 y hacer daño de todas formas ya os digo hasta que no le vamos luego en tarima las fotos y los vídeos son una cosa pero hasta que no le vamos en tarima junto a los demás pues no se puede tampoco vender la piel de los antes de cazarlo no se puede hablar esto es culturismo y hasta que no se ve y sobre todo yo lo que puedo hacer es comentar lo que veo en vídeos y fotos porque no estoy ahí en las competiciones ojalá pudiera estar en todas pero simplemente os doy mi visión y os traigo información de lo que se va viendo para que podáis verlo al igual que lo veo yo se lee muy bien ¿vale? tenemos a Sahar Caces que también le tenemos a 18 semanas aquí a 18 días perdón del Indie Pro en esta actualización ¡Dios santo! ese álbum de Navidad ¿lo estáis viendo? madre de dios colega va apretadísimo ya va muy bien también le tendremos en el New York Pro ¿vale? Sahar Caces categoría 212 libras señor y lo mismo aquí con nuestro amigo Samir Trudy que tengo unas ganas de verle fijaos como se le pela ya el culo muy 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 bien tío Indie Pro ¿vale? y también New York Pro ahí le tenemos categoría 212 libras tengo muchas ganas de volverle a verle Blessing Awodibu aquí le tenemos en una de sus actualizaciones más recientes también va a estar en el Indie Pro y luego también en el New York Pro así que ya empezamos a entrar en estos atletas que también van al New York Pro ¿vale? bueno ya lo hemos hecho en realidad pero bueno ahora estamos ahí con la categoría abierta Blessing que la de espalda el Indie Pro puede ser que incluso se lo lleve ojito y de espaldas va a ser de los más jodidos de vencer y de derrotar incluso en Tampa porque el New York Pro se va a celebrar en Tampa para quien no lo sepa bueno está su pierna lo que nos ha mostrado que creo que no es muy agraciada la foto ni muy apropiada no se ve tampoco desde el mejor ángulo pero bueno eso es lo que nos muestra y yo os lo traigo sin más ¿vale? pero si no puedo evitar darme una picorita de opinión si no tenemos que dar chiche al programa ¿no? bueno la espalda ya os digo que fijaos el nivel de densidad también es muy 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 bueno tío ahí tenemos entrenando con Kai Gring ambos del equipo Redcon1 muy 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 bien ese señor poder dejar ahí un lápiz y el lápiz ahí se queda yo os lo digo yo joder madre mía blessing sí señor bueno y aquí tenemos algunos de los fuertes contendientes ya nos metemos en terreno exclusivo del New York Pro Nick Walker señores afinando cada vez más fijaos la cintura en la sección media muy bien esa forma de nube muy bien conservando a la vez el tamaño de estas fotos lógicamente tiene Photoshop etcétera están retocadas para una sesión que se ha hecho pero aún así ojo son recientes es de su condición actual y aunque tenga magia hecha no la foto bueno es Nick Walker y ojito ojito porque se le ve muy bien el brazo es espectacular pero espectacular y lo que es la caja en sí una puta pasada pero es que además lo tiene todo creo que Nick Walker incluso se va a poder llevar al New York Pro bueno vamos a abandonar un poquito la categoría abierta antes de terminar con el New York Pro en la categoría abierta pero antes nos vamos a ir a la categoría Classic Physique vale un repasito a otras categorías Marco Ruth a cuatro semanitas del New York Pro que Danny Yunnan no ha vuelto a dar noticias o por lo menos yo no las tengo con lo cual yo diría que Marco Ruth se va a llevar la categoría de Classic en el New York Pro vale Men's Physique Britman y FBB Pro a cuatro semanitas del New York Pro el Men's Physique aquí lo tenéis que la verdad es que es una condición brutal se le ve muy bien así que veremos y antes de volver a la categoría abierta nos centramos en Austin Car categoría 212 libras que pienso que se la va a poder llevar y además barriendo a los demás veremos veremos Jortín Rodríguez volvemos a la categoría abierta ¿de acuerdo? aquí le tenemos en su condición actual y más reciente para mí de verdad que puede ser y sigo pensando que es mi apuesta para ganar el New York Pro Jortín Rodríguez se le ve vertial y cojonudamente bien es una pasada aquí en el Morse Murcular fijaos cómo se ve aquí en otra variante del Morse Murcular vertial se le ve muy full se le ve muy muy bien otro fratito disculpad Hassan Mortafa que nos ha mostrado un pequeño posing aquí las luces realmente no son las mejores no se le ve muy bien así que voy a pasar un poquito porque ya he despertó la de frente la de perfil vamos a ver un poquito la de espaldas que son las poses semi relajados las no obligatorias como tal pero una vez que veamos la de espaldas ya voy a pasar directamente para que no veas el otro perfil porque es que no se ve tampoco gran cosa y ha estado también practicando su posing esta semana junto a Flex Wheeler que nos ha estado dando unos tips y lo vamos a ver aquí aquí por ejemplo le hace lo de ver lo de rotar un poco aquí como ves el brazo ¿vale? hacia atrás cuando monte la pose del doble bíceps de espalda y ahí lo vas a ver ahí rota eso es y precisamente se ve más lo que sería el pico del bíceps ¿vale? que es algo que hay que saber mostrar dado que la pose se llama back double bíceps es decir doble bíceps de espalda ahí fijas otra vez cómo hace la rotación eso es ahí y rota y se ve más el bíceps y ahí incluso Flex Wheeler lo asiente y dice eso es así así hijo mío así yo te enseño para que ganes fijar qué patorras Hasan Mortafatío es una locura fijaos qué patorras ahí va a ser prácticamente imbatible junto a Nick Walker van a ser los que más cera bueno y dos fotitos más de su condición actual y una locura bueno vamos con la sección de curiosidades para ir cerrando el programa ¿vale? aquí tenemos a Chris Pompstead que a unas dos semanas creo de la del meteorolímpico de este año nos ha rescatado este clip y lo ha subido recientemente y se ha hecho viral o sea pero es que fijaos o sea el mismo dice a día de hoy me veo en estas tomas y no me creo que sea yo o sea el mismo lo dice ¿no? y es que ojito fijaos la voy a dejar otra vez esta pose porque es es una locura tío es una jodida y completa locura Lila Abrada a sus 61 años el poder de Hunter Labrada reputado culturista que estuvo peleando ahí por ser meteorolimpia varias veces en la época de Lee Haney que fue 8 veces meteorolimpia nos muestra su condición actual que ojito para tener 61 años es una locura tío ha dado la vuelta al mundo del fitness y si hablaba de curiosidades antes de James Hollings 300 libras ojo que una persona con 40 o 140 kilos prácticamente de peso corporal sepa hacer eso con esa fluidez y esa facilidad ojito eh la verbertono para que luego digan que los culturistas no pueden hacer más cosas en la vida tío super curioso mucho míralo es una máquina tío no me jodas bueno aquí nuestro amigo Robert nos muestra un número y es que son es el número 80 sí señor 80 centímetros de pata que nos trae aquí nuestro amigo Charlie Rodríguez y os lo quería traer aquí aparte más que una utilización como una curiosidad porque me ha parecido curioso y os lo traigo por aquí sin más es una locura tío locura vaya patorras y bueno vamos a ir cerrando con amateurs que vamos a reducir un poquito esta sección porque os voy a mostrar a los amateurs que más papeletas tienen para convertirse en pros y que están en muy buena condición y no voy a mostrarlo todo porque si no se nos va esto de madre de duración el programa y demás y a nivel de recopilación y datos y tal tampoco me compensa porque para todo el tiempo que me ocupa para el poco interés que genera pues son los muertos los mejores y ya está Logan Guthrie que va también brutal este tío también es una locura la condición que lleva no me voy a entretener mucho porque también son amateurs y simplemente hoy quiero pasar así un poquito de corrido pero sí que os los voy a mostrar por ir cerrando el programa como siempre y por completarlo todo lo máximo posible y bueno ya si queréis verlos con más detenimiento pues os paráis tienen papeletas para convertirse en pros este va espectacularmente bien pero va espectacularmente bien va dentro de 10 días al Pittsburgh Pro bueno al evento amateur aunque veremos y aquí tenemos para finalizar a los españoles nuestro Fede que va a competir ya va a competir ya este fin de semana prácticamente vale nuestro Fede en Alicante para buscar su carnet profesional aquí le tenemos va peladísimo va trilladísimo le deseamos la mayor de las suertes va muy muy bien así que veremos y por último aquí a mi amigo Sergio que desde aquí ya que no puedo ir a verle por temas de restricciones a nivel de movilidad aquí en España con todo el tema de de bueno la situación actual que vivimos en el mundo ¿no? y aquí en España pues yo no puedo desplazarme entonces el deseo desde aquí la mejor de las suertes Sergio tío lo tienes hecho macho aquí le tenemos a un día de competir y nada espero que disfrute muchísimo de la experiencia y aquí me tiene siempre y él lo sabe y bueno prontito a ver si os puedo traer algún vídeo con él que vuelva a irme allá a Valencia a verle y os iré contando ¿vale? así que nada hasta aquí el programa de hoy espero que os haya molado si os ha gustado pues dadle a like si no pues dale igualmente y me ayudas un poquito a que esto siga creciendo un poco y por el esfuerzo coño que esto tiene un trabajo de recopilación que no se imagina es la de horario que tiene esto cojones así que nada lo dicho nos vemos la semana que viene con más y muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre tope cortía